Música Que onda amigo, acá al Dubanoc Ando en la Revit Zone Ando ahorita en el showroom Del importador y distribuidor Más grande Debe ser uno más grande de América Latina Fácil, ¿no? Sí, seguro Fácil, estoy con Oscar Nogues Director General aquí de De Mundo Botec Él trae aparte pues de Revit Trae el chaleco Thin Geir Que es el que yo uso Trae Chaff y trae muchas otras marcas Así que los que estén interesados Yo voy a etiquetar aquí abajo La página y el teléfono de ellos Trae alrededor de cuántas marcas No sé, 50 marcas 30 marcas 30 marcas Todo moto Él también desayuna, come y cena moto Y ahorita voy a hacer una prueba Con mi chaleco Thin Geir Que me han escrito muchísimo Cuando subí las fotos que lo recomendé Lo vamos a detonar Vamos a ver Ya se cayó el teléfono 1, 2, 3 Lo vamos a probar Para que vean cómo se infla Y cómo protege La parte dorsal La parte de la espalda Y la espalda baja Que como les digo Todo lo que sea seguridad Pues bienvenido Entonces aquí conozco Me va a dar un jegue A ver, ya me lo pongo A ver A ver Bueno Este es el chaleco del Thin Geir Que como les decía Hace Yo era A mí no me gustaba usar esta Porque me parecía Que era más peso Y más incómodo Y toda la friega Pero desde que En diferentes rallies Se accidentaron Cuatro conocidos Tres Con accidentes graves ¿No? Conexiones de cadera Roturas de costilla Dos, tres meses en cama Y el cuarto amigo Que se accidentó Llevaba un chaleco de estos Y no le pasó Absolutamente nada La moto de él Fue pérdida total O sea Se partió en dos la moto Y cuando hablo con él Me dice Hombre, no Pues el susto Y me sacudí Él me dice Que salió rebotando En la moto O sea Salió expedido de la moto Y no le pasó Absolutamente nada Eso me hizo reflexionar Respecto A la seguridad Aclaro Yo soy prudente La primera medida De seguridad Es la prudencia Ser consciente De tus capacidades Pero nadie está Exento De una eventualidad De un accidente Y más los que viajamos En motos Entonces decidí Comenzar a usar Este chaleco Y bueno Ya llevo más de dos años Más de 100 mil kilómetros Con él Y hoy que vine aquí Con la gente de Botec Pues vamos a probar Cómo está ya esta chingadera No me va a tumbar Los dientes Ni nada Ni los lentes Ni nada de eso El miedo que tenía Dubanoc Era que el chaleco Al cabo de 100 mil kilómetros Pues pudiera tener Algún deterioro Por el clima Por el cilindro Por el material Y efectivamente El chaleco Si no ha tenido Ningún accidente Pues no ha tenido Que tener ningún daño Entonces Vamos a hacerle una prueba Para que se vaya a gusto Y tranquilo Y que el chaleco funciona Que debo decirte algo A mi en Colombia La otra vez por un chaleco blindado Me dispararon Vamos a ver Que se siente mejor Bueno Esto Lo que sentirás Desde el chaleco La función que hace Es de que comprime Tus órganos vitales Los aprietas El salvazo El riñón El pulmón El hígado El corazón Todo lo comprime Para que si tú estás dando golpes Y dices Aquí faltaría el casco Y el casco Para que impida Que la cabeza vaya dando golpes Porque esto es también Un collarín O sea Además del chaleco Para en sí Luego tiene un collarín Entonces realmente Lo que sentirás Es compresión ¿Qué pasa? 30 kilos de fuerza No se va Porque te bajes de la moto Y te olvides Tienes que jalar A 30 kilos de fuerza Para que se infle Y luego el chaleco Pues efectivamente Lo que hace Es compresión Lo que hace es Compresión Compresión Todo el hígado Todos los riñones El collarín La espalda Hasta el coxis Está todo protegido No me jodas Qué maravilla ¿Cómo ven copas? Entonces Hace 3 años Saliendo de mi casa A 100 metros de distancia Un coche En sentido contrario Me impacté con él Iba a unos 40 kilómetros Por hora En la tomasa Hay que tener en cuenta El peso de la moto Y mi peso 4 costillas rotas Fisura en la clia vehícula Y me desgarré Parte de la muñeca ¿No? Si hubiera llevado Este chaleco No hubiera pasado nada Yo caí O sea Caí Volé Caí al otro lado del auto Me levanté y tal Y hasta el lunes siguiente Supe que tenía 4 costillas rotas ¿No? Hubiera llevado Esta chingadera No hubiera pasado nada Entonces amigos Invertir en seguridad Y en equipo Sale más barato Que pagar hospitales Y tiempo de convalescencia De una cama Si la libras Y si no la libras Pues ya Ya sabremos Muchas gracias Oscar Nada Entonces amigos El chaleco se puede reutilizar Mira aquí está Alex y Oscar Lo único que tienes que cambiar Es la cápsula de gas ¿Cuánto cuesta la cápsula? Vale 500 y pico 600 pesos 600 pesos versus Unos entre 100 y 200 mil pesos Por costillas rotas Y fracturas 600 pesos por vida Por una vida Gámenle el favor Y aquí lo van a poner Vean Es muy sencillo Lo que haces es Comprimir el resorte Que tiene Tiene un resorte Tipo una pistola Después es un poco El resorte que trae Lo que haces es Ya se disparó Se detonó Se levantó este resorte Que tiene una aguja aquí Un alfiler Ahí dentro hay un alfiler Ese alfiler es el que percute El cartucho Porque el cartucho nunca está percutido Siempre está sin percutir Lo puedes quitar y poner cuando quieras Hay que volver a bajar otra vez El percutor Para volver a poner el seguro En su sitio O sea el chaleco se va a reutilizar Las veces que sea necesario Que eso yo creo que es una gran ventaja Mientras no lo perfores En un accidente Pero que eso es básicamente Bastante raro ¿Y de qué material está compuesto esto? Esto obviamente es un poliéster De 600 hilos Con todo reforzado Para que aguante la presión Y la bolsa es de uretano Uretano Que es el material Que utilizan los bomberos En sus trajes Ok O sea realmente Esto aguanta la abrasión Pero claro Si luego hay algún objeto Que lo perfore Pues ahí ya El chaleco ya no va a reír Pero amigo Lo que les digo O sea Invertir en seguridad Es la mejor de todas Ahora Me han preguntado Sobre si el descensor O este o aquello Yo en lo personal Prefiero este Que va anclado a la moto Porque me obliga siempre A llevarlo Me hago entender El otro descensor No lo sé Lo voy a hacerles honesto Pero a mí este me gusta Porque Pues voy en la moto Y siempre que me sube Ya tengo la disciplina De abrocharlo De anclarme Y pues tantan a darle Y arriba de la moto Pues no lo sientes además Voy a hacer un comentario Sobre eso que acabas de decir Sí Realmente yo creo Que el tema mecánico Nunca falla O sea al final del día El tema de que tú te salgas De la moto disparado Y que haya una Un dispositivo que lo active Un dispositivo que lo active Porque tú te desaste Y se zafó Yo me fío mucho más De ese sistema Que de gente Que se ha comprado chalecos De estos De Con sensores Con sensores Que tienen como El El aceleramiento El mercurio Y cuando la moto se gira Cuando tú te giras O sienten un impacto Se infla Pero ha habido veces Que no se ha inflado Porque al final No deja de ser un sistema Que Buen punto Que depende Depende de la sensibilidad De ese mercurio Esto sin embargo Es un tema mecánico Que funciona sí o sí No de que falla Porque el japonés Primero Que Que Con sensores El cante de chalecos De airbag El primero que hubo en el mundo Fue este japonés Heater Porque ellos todavía Han seguido con su sistema Arcaico De cable Que es más seguro En vez de meterse al mercurio Ellos Como japoneses Dicen No, no Me fío mucho más de esto Que del mercurio Muy buen punto Ahí está pues compas Para que vean Como les digo Invertir Invertir en seguridad Créanme Que lo van a agradecer La hora de los putazos Bueno Pues esto es Una recomendación más De Dubano Compas El chaleco Hit Aquí vamos a poner Donde lo venden Las tiendas Página web Algunas fotos Del chaleco inflado Y el precio De Dubano De Dubano De Dubano De Dubano De Dubano Olו Oló De Dubano De Dubano De Dubano